Sin sufrimiento El ritmo que yo te traigo no es algo nuevo Me siento alegre y contigo quiero gozar Con mi bongo Sabroso yo te canto mi guaguano Y pan caliente Bongo traigo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Todo está en calma y yo me siento alegre Con mi bongo Que venga mi gente Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo, 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 bongo Con mi bongo Se agita el ambiente Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo, 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 bongo Con calma, bongo, cero Se vuelve loco Con calma, bongo, cero Se vuelve loco Con calma, bongo, cero Se vuelve loco Con calma, bongo, bongo, cero Si, 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 si Se vuelve loco Con calma, bongo, cero Gracias.